Buenos días, mis queridos educandos. Bienvenidos a las asesorías de matemáticas operativas de los módulos digitales. Permiso para grabar. Sí, profe, bien puede. Muy bien. Entonces, vamos a partir de la plataforma. Yo aquí estoy en la actividad que llamamos asesorías. Está programada de 8 a 9. Listo, por aquí puede entrar directamente el estudiante a la charla. Lógicamente estamos en la unidad de inicio. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles si tuvieron alguna dificultad con las actividades de esta semana. Antes que me pregunte, perdón, antes que intervengan, le voy a dar un repasito breve a la plataforma. ¿Cierto? Porque algunos todavía no la han terminado de identificar. Entonces, al principio se va a ver una bienvenida, un inicio. Le van a explicar qué va a aprender. Le van a explicar cómo lo va a aprender. Va a haber un video de presentación de cada unidad. Siempre va a haber una parte importante. Es importante, valga la redundancia, que usted lo lea detenidamente. Aquí en los módulos digitales es muy importante que usted siga las orientaciones. Este es el foro de orientaciones del tutor. Yo lo llamo a lo mejor orientador. Yo soy el orientador de este proceso. Entonces, por ahí nos comunicamos por el foro. Estas mismas orientaciones que yo pongo en el foro, también se las voy a colocar por nuestro grupo del chat. Que aquí tenemos ya los grupos del chat. Lo voy a habilitar en este momento. Este sería el grupo... Tengo dos grupos. Este sería el grupo 100. Y este sería el grupo 101. Por aquí también les puedo informar. Ustedes se pueden comunicar conmigo para que la comunicación sea asertiva. Muy bien. Entonces, una vez que estamos en la actividad, pues regreso nuevamente para que terminemos el repaso rápido. En azul está la concertación de la agente de avances. Recuerde que ahí están todos los porcentajes. Ustedes, estudiantes, si no lo han hecho antes de comenzar el módulo, debes venir acá y darle en estoy de acuerdo para que se valide o se legalice el proceso evaluativo. Por eso es muy delicado este asunto. Por favor, los invito a que lo hagan a los que no lo han hecho. Me devuelvo. Las actividades para esta semana que debieron presentar, pero que no tienen porcentaje, son un glosario, actualizar su perfil, su presentación en el foro, conformar su grupo de estudio y crear su portafolio. Este portafolio es su blog. Abajo se van a programar ya el enlace para reuniones sincrónicas, como en este caso lo estamos haciendo. Entonces, simplemente le hacen asesorías y por aquí puedes entrar a la sala. Te recomiendo o tenga presente que debe ser con el correo institucional para que le pueda agregar directamente. Tiene que ser con el correo institucional. Entonces, una vez ya estamos acá, pues escucho preguntas. Sí, cuénteme, ¿en qué dificultades tuvieron de la unidad de inicio? Profe, por ejemplo, en mi caso, como yo trabajé toda la semana, no pude meterme en la plataforma y hacer... Pues yo no he hecho, sinceramente, nada. Sí. Pero, pues espero... Yo no trabajo los otros, espero como desatrasarme del día de hoy de eso. Claro, el objetivo... Lo bueno, pues, de los módulos digitales es que por eso usted lo escogió, seguro, porque no tiene tiempo, como tú me lo acabas de presentar. Lo importante es que estas actividades eran para terminarlas, tienes hasta mañana para hacerlas. ¿Listo? Ah, bueno, pero... De aquí, de aquí, lo importante es que sepas que, pues, esas actividades las puede hacer como tú dices hoy. Lo importante es que creas tu grupo de estudio, ¿cierto? Para que tengas con quién estudiar y que creas su propio blog. El portafilio es un propio blog. Aquí están explícitamente explicaditos, pues, en detalle todas las actividades. Te invito a que vaya, aproveche esta mañana y las haga, que yo voy a estar hasta las 12 pendiente de ustedes si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Sí, profe. Listo. ¿Alguien de acá tiene alguna pregunta de la unidad de inicio? Profe, yo tenía una duda con respecto al blog. ¿Es, hay que crear blog por materia o es entrada por materia? Mira, yo te cuento cuál es el objetivo de la universidad. El objetivo es que tú construyas una carta de presentación para la comunidad. Que tú llegas a una empresa y te digan qué sabes de matemáticas, qué sabes de ecuaciones diferenciales, qué sabes de integrales. No, todo en un mismo blog, todo en un mismo blog. A partir de ahora vas a empezar a nutrirlo con todo lo que veas en todas las asignaturas o en todos los módulos. Entonces, la respuesta es muy simple. Es un solo blog para todas las materias. Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no siendo más, entonces los invito al que esté viendo este video que las asesorías no se lo van a hacer de 8 a 9. Yo todos los sábados, bien juiciosito, incluso desde antes de las 8 de la mañana yo me madrugo a calificar las actividades que me, de todos los módulos presentes, de todos los módulos digitales, perdón. Entonces, en ese momento yo aprovecho también para atenderlos, porque como no son clases, pues yo no se orientan clases sino asesorías. Las asesorías son cortas. Yo oriento el proceso, le digo lo que tiene que hacer o incluso si necesito una explicación, yo aquí mismo tengo mi tablero y le explico. Para que sepa que estos espacios yo le puedo orientar y despejar dudas. No siendo más, voy a explicar lo que deben hacer para esta semana. Entonces, vamos a ir para la unidad 1, perdón, para la próxima semana que comienza el lunes. Voy para la unidad 1. Bueno, deben leer detenidamente el inicio, qué va a aprender, cómo lo va a aprender, el video de presentación. Si necesita o quiere imprimir la presentación, lea detenidamente la información. Esto es lo importante acá, es que sepas que ya entonces en el foro, a partir del lunes voy a ponerte las orientaciones. Entonces, yo el mismo lunes te voy a escribir aquí cuál va a ser la actividad de esta semana. Igual yo te la voy aquí, en el video va a quedar orientado, pero es como para no dañar las fechas de programación. La semana se termina el domingo y comienza el lunes en esta programación que se hizo para este semestre. Muy bien, entonces, entras, debes acceder a la agenda de avances de la unidad 1. Número 1, lee detenidamente, mira que aquí está claramente la unidad, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, la tarea interactiva de aprendizaje, las horas de dedicación mínima para cada actividad, la fecha en la cual se habilitará la tarea y la fecha límite que usted tiene para entregar. Estos módulos virtuales, perdón, digitales, ese virtual hay que eliminarlo porque ya no son módulos virtuales sino digitales, la educación es real, entonces se programan de manera tal que tú tengas un espacio para realizar la actividad. El objetivo es que no dejes llegar a lo último, el último de la unidad para hacer todas las actividades, que sigas el cronograma de actividades para que puedas desarrollar el programa sin ningún problema. Entonces pueden observar que la primera actividad que deben hacer es la encuesta, entonces la encuesta no tiene tampoco porcentaje, un valor del 0%, tienen desde el 808, hoy estamos a 6, o sea, tienen desde el lunes hasta el domingo para realizarla. Lo mismo ocurre con la actividad número 2, como esta actividad es tan cortica, pues en esa misma semana van a hacer la actividad número 2 que se llama aplicando las propiedades y operaciones de los conjuntos numéricos. Y la tarea es el cuestionario conjuntos numéricos de aplicaciones de sus propiedades, que se va a habilitar desde el lunes hasta el 21, pero no significa que yo voy a pasar directamente a hacer la evaluación sin antes haber estudiado. Entonces vamos a ver cómo es el proceso, entonces me devuelvo para que analices, ah bueno profe, yo ya sé lo que ya identifiqué, lo que me van a evaluar en la primera parte. Entonces la primera actividad, como se dieron cuenta, es confrontando a mi saber, entonces por aquí usted accede a la plataforma, a la actividad, y que va a estar habilitada desde el lunes, ¿listo? Entonces a usted le va a aparecer para poder entrar directamente a hacer la encuesta. Aquí le da encuesta, tiene denominada encuesta. Esta es la actividad, y la actividad te lleva a la tarea. Me explico. Hay una actividad que se llama confrontando a mi saber. Entonces esa tarea te lleva, perdón, esta actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, te lleva a una tarea interactiva de aprendizaje llamada, con el mismo nombre, encuesta confrontando a mi saber, unidad 1. Es por aquí donde usted puede entrar a la actividad. No sé por qué ocurrió hoy. Cosas que ocurren en vivo. Entonces usted por aquí puede entrar a la encuesta. Después de realizar la encuesta, vas a entrar a la actividad número 2, aplicando las propiedades y operaciones de los conjuntos numéricos. Vas a comenzar desde la página 1, detenidamente, como te expliqué o lo expliqué en la inducción. ¿Listo? Página 2, y así detenidamente sigues trabajando, entendiendo, interpretando. Van a llegar unos momentos donde te van a remitir a que hagas un trabajo. ¿Listo? Para aquí creo que es desde el 1 hasta el 1, realice los ejercicios que allí se proponen. Entonces vas a encontrar tareas formativas. Esas tareas formativas las debes ir realizando en el cuaderno y debes ir construyendo un documento que aquí incluso te dicen cómo se va a llamar. Hay conjuntos numéricos aplicados a la cotidianidad en su blog portafolio. Por eso es importante que usted ya tenga su portafolio para que lo empiece a alimentar. Esta actividad de todas maneras la puede pegar a lo último o actualizar a lo último en el portafolio. El objetivo es que entonces ustedes empiecen a trabajar y a lo último cuando termine la actividad, cuando termine la actividad te va a invitar a que vayas y hagas la tarea correspondiente. Mire por ejemplo acá, entonces ya acabó la actividad, entonces te invita, vaya y abra la tarea interactiva denominada, tarea con tus números y sus aplicaciones. Entonces, es en ese momento, es en ese momento... Me están desconcentrando esos mensajes que están llegando. Es en ese momento que te vas... Ya estudiaste, una vez que hayas estudiado, me moví para arriba, regreso a la unidad 1, Listo, ya estudié aplicando las propiedades y operaciones de los conjuntos numéricos, tienes 15 días para estudiarlo y presentar la tarea, que se llama Cuestionario, Conjuntos Numéricos y Aplicaciones de Sus Propiedades. Entonces, el próximo lunes yo le voy a colocar la indicación diciéndole que tiene que hacer esta tarea y que tiene 15 días para realizarlo, que es lo que establece la agenda de avances. ¿Alguna pregunta, mis queridos educandos? Bueno, por aquí me preguntan que los que están sin grupos deben aprovechar entonces el chat grupal para generar el grupo hoy mismo. Para eso entonces generamos un chat grupal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero también podemos trabajar individual. A ver, el objetivo es que por competencias debes aprender a trabajar en grupos. Entonces, yo te invito a que busques un grupo de trabajo, así sea entonces con otra persona, pero el objetivo es que si trabajes en grupo. ¿Ok? ¿Listo, profe? Aquí estoy, cuénteme si alguna otra pregunta. Entonces, para no alargar el video, ¿cierto? Si tienes alguna pregunta, yo voy a estar igualmente todos los sábados de 8 a 12 calificando, pero como para esta semana no hay actividades para calificar, por eso está como tranquilo el trabajo para mí hoy. Por lo general, estoy atareado a estas horas, pero yo saco un espacio para atender a los que necesiten mi ayuda. Listo, no siendo más, doy por terminada la asesoría. Vamos. ¿No es una pregunta? Sí, claro. Esa pregunta puede ser de ayuda para otro estudiante. Cuénteme. ¿Dónde está la opción del glosario? Usted sabe que ahí uno puede como ver temas relacionados sobre la actividad, pero ahí no aparece nada. ¿Ese no es como un diccionario, profe, o algo así? Sí, por eso ese es un glosario, vea que se aparece. No, no, o sea, el glosario es para que tú lees una leída, para que te metas en el mundo de los números. ¿Ya? Entonces, palabras por A, por B, por D, que tengan que ver con matemáticas, entonces eso es un glosario. ¿El glosario ya es? No me aparece eso. ¿Lo que te estoy mostrando no te aparece? A ver. No, señor, no me aparece. Entonces, ¿estás en la unidad de inicio? Compártame, monitor, yo le explico. Voy a dejar de compartir y tú me compartes y yo te explico. Ya, pero lo que pasa es que estoy en el celular metido, entonces en un momento no me importa. No, entonces es claro que para las asesorías también tienes que, pues, podemos, tienes que estar con un equipo para yo poderte ayudar. ¿Sí es cierto? No, pues, ahí debe estar. O sea, ¿cómo te digo? Ahí debe estar, corazón. Entonces, a todos les debe aparecer lo mismo. Entonces te voy a volver a repetir la rutina. Simplemente corroborar que estás en la unidad de inicio. ¿Listo? Y aquí, donde está, tareas, tareas. Le das al glosario y ahí aparece el glosario. Y simplemente te invitan es a leer. Mire, instrucciones, lea comprensivamente la definición de cada uno. Es como para interesarte en esto, pero igual, como te digo, este nudo no tiene porcentaje, entonces puedes empezar a trabajar normalmente mientras lo vas haciendo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces ya se deben enfocar. Entonces, me devuelvo acá. Ya, se deben enfocar para terminar el video en la unidad 1. ¿Listo? Ya vamos a empezar el módulo como tal. Va a empezar la parte de matemáticas como tal. Entonces, los invito a que cuenten conmigo. Yo voy a estar dispuestos todos los sábados de 8 a 12 para atender sus inquietudes. E igualmente vamos a hacer el video, como ya lo programaron por la institución. Vamos a hacer el videíto de 8 a 9 de la mañana o lo que dure como en este momento. Vea que ya vamos a terminar. ¿Listo? ¿Me dice entenderme? Hola, cuéntame. Profe, yo creo que a la compañera no le aparece el glosario porque somos el grupo 101 y creo que usted está presentando el 100. Bueno, vamos, yo voy a corroborar eso. Entonces, gracias por tu información. Yo voy a mis cursos, página principal. Y voy a meterme al 101. Listo. Y si no lo tienes, pues no te preocupes, chica, que como no, vamos a ver. Si es una copia. No se encuentra, no. Tiene razón, está vacío el glosario. Yo voy a indicar eso para que lo actualicen. Ok. Entonces, muchas gracias por tu información. Y mira que sí tenía razón. Ok. Entonces, estos detalles yo los informo para que actualicen este módulo que debe ser copia del anterior. Por eso yo siempre abro uno. Pero entonces ya debo estar pendiente de revisar los dos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Como vuelvo y les digo, lo importante es que empecemos con la unidad 1, que ya es el módulo como tal. Las actividades de inicio las podemos ir terminando de hacer la otra semana si no las has hecho. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, ahora sí. Doy por terminada la asesoría. Recuerden que voy a estar hasta las 12 del día. Si me necesitan, si necesitan mi orientación. Que tengan un feliz día. Y recuerden que pueden contar conmigo en lo que yo les pueda colaborar. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias.